Saludos amigos, gracias por estar con nosotros en una nueva entrega de los comentarios con Josías Gómez correspondiente a este miércoles 16 de agosto del año 2023, hoy día de la restauración en República Dominicana. Si usted está esperando el discurso del presidente Luis Abinader, hoy no será. Acuérdense que el presidente Abinader suspendió el discurso por el tema que está pasando en San Cristóbal. Pero en este momento no vamos a hablar de lo que está pasando en San Cristóbal, sino de la noticia que en el día de ayer salió a reducir de una orden de captura contra el ex pelotero de las Grandes Ligas, Miguel Tejada, conocido como La Guagua, el metro, que militó 16 temporadas en Grandes Ligas, pateando para un promedio de 2.85 de por vida, más de 300 cuadrangulares y 1.306 carreras remolcadas en Grandes Ligas. Miguel Tejada, el mismo Miguel Tejada, que jugó 976 partidos en forma consecutiva desde el 2001 al 2006, jugó los 162 partidos de cada temporada. El mismo Miguel Tejada, que en el año 2002 fue jugador más valioso, bateando para 308 de promedio con 34 cuadrangulares y 131 carreras remolcadas. El mismo Miguel Tejada, que en ese mismo año 2002, siendo jugador más valioso, vino a República Dominicana a apoyar el equipo de las Águilas Sibaeñas. El mismo Miguel Tejada, que nunca le dijo no a la patria. 2006, Clásico Mundial, 2009, Clásico Mundial, 2013, Clásico Mundial y ganar. El mismo Miguel Tejada, que fue a la serie del Caribe, o a muchas series del Caribe, que tiene muchísimos récords, al igual que Luis Polonia. De ese mismo Miguel Tejada estamos hablando. Miguel Tejada, recordemos, que tiene una situación que en el año 2022, noviembre. Él viene arrastrando una situación de una deuda desde el año 2018, pero fue en el año 2022 que Miguel Tejada estuvo preso. Le dieron libertad a Miguel Tejada acumular una deuda de 9 millones de pesos, que este quiso pagar. Este quiso pagar, pero con un cheque sin fondo. Y de ahí esto le ha causado un problema. El mismo Miguel Tejada, que acumuló en 16 temporadas en Grandes Ligas, un total de 96 millones de dólares, que en pesos dominicanos, vienen siendo 5.376 millones de pesos. Y hoy tiene problema por 9 millones de pesos, porque se dice que Miguel Tejada está en bancarrota. El mismo Miguel Tejada que usted conoce. Vámonos rápidamente a la información de la orden de captura en contra de Miguel Tejada. Y se pide incluso también 6 meses de prisión en Najayo Hombre. El Tribunal de la Ejecución de la Pena del Departamento de Justicia del Distrito Nacional emitió orden de captura y arresto y conducencia contra el jugador de las Grandes Ligas, o el exjugador de las Grandes Ligas, Miguel Tejada, en relación al caso que se le sigue por una deuda contraída con el señor Henry Soto Lara, alrededor de 9 millones de pesos, y la cual trató de honrar con un cheque sin fondos. Junto al orden, o junto a la orden de captura y arresto, dicho tribunal ordena la conducción detejada ante el juez de la ejecución de la pena del Distrito Nacional, así como la víctima Henry Soto Lara y sus abogados para los fines correspondientes. Ya con anterioridad, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia ordenó al juez de la ejecución de la pena del Distrito Nacional cumplir la sentencia que ordena Tejada pagar la deuda correspondiente a el abogado Lara. Dicha sentencia activa una orden migratoria, además de que la orden en contra de Tejada es cumplir seis meses de prisión en la cárcel de Najayo Hombre. Tejada fue apresado por las autoridades en el mes de noviembre del año 2022, pero luego salió en libertad. La defensa de Tejada sometió un recurso de revisión de la sentencia a la Suprema Corte de Justicia, pero esta misma fue rechazada. En sus 16 temporadas en el béisbol de las grandes ligas, Miguel Tejada tuvo una línea ofensiva de 285 de promedio de bateo, 307 cuadrangulares y 1302 carreras impulsadas. Fue elegido al Juego de las Estrellas en seis ocasiones, ganó del jugador más valioso en el año 2002, bateando para 308, 34 cuadrangulares y 131 carreras impulsadas. Tejada jugó sus mejores años, obviamente lo estuvo en Oakland y en los Orioles del Baltimore. Tejada jugó 162 partidos en la temporada en seis años consecutivos, 2002 al 2006. En sus 16 años, como ya les dije ahorita, acumuló 96 millones de dólares, que vienen siendo 5.376 millones de pesos. Y en la Liga Dominicana jugó para el equipo de las Águilas Sibaeñas. Esta es una situación que no apenas de Miguel Tejada, Miguel Tejada conocido como el pelotero patria, mi pelotero favorito. Cuando yo jugaba béisbol con plan de firma, yo decía que era Miguel Tejada. ¿Por qué? Por la entrega que Miguel Tejada daba en el terreno de juego. Por la misma entrega que Miguel Tejada le dijo sí a la patria en todas las ocasiones. Por la misma entrega que Miguel Tejada estaba para la patria. Y aún en su pueblo, Baní, y en cualquier lugar que había, se necesitaba de Miguel Tejada, él estaba ahí. Esperemos que él pueda resolver esta situación y que él pueda rehacer su vida. Recordemos que Miguel Tejada está dirigiendo una liga oriental junto a Adrián Bertres, que viene siendo el gerente de ese equipo. Vamos a esperar. Recordemos que también en el año 2022, peloteros, expeloteros, incluso el presidente del Banco de Reserva, intentó o habló que iba a ayudar a Miguel Tejada. Ojalá que Tejada pueda resolver esta situación, porque 9 millones de pesos antes era poco dinero para Miguel Tejada. Pero si efectivamente está en bancarrota, estos 9 millones son todo el dinero del mundo. Gracias por haber estado con nosotros. Manténgase en sintonía con la programación de JG Digital TV. Yo soy José Gómez. Saludar a ese grupo de WhatsApp, Aguiluchos vs. Riseísta, dentro y fuera del terreno, Miguel Tejada, el grupo de WhatsApp, que es Listín Diario, Músicos de Puerto Plata, Tertulia, Locutoril, y todos esos grupos de WhatsApp que este video está siendo compartido. Gracias por haber estado con nosotros. José Gómez estuvo con ustedes. Lo vi y lo volveré a ver. En Farmacia ya se ve. Lo primero es servirte. Después es brindarte la mejor calidad en todos los productos farmacéuticos. Medicamentos originales con la mejor calidad. Visítanos en la calle 5, número 14, Los Bordas, Puerto Plata, República Dominicana. Servicio a domicilio, llamando al 829-253-0074 y al 829-864-9325. Laboramos de lunes a sábado, de 7.30 de la mañana a 9 de la noche. Los domingos y días feriados, de 7.30 de la mañana a 8 de la noche. Farmacia ya se ve. Somos calidad y seguridad en nuestros servicios. El municipio de Esperanza se prepara para recibir el Congreso. La Iglesia Cristiana Agua de Vida te invita al Gran Congreso. La violencia social. Expositores desde los Estados Unidos. Referendo doctor Moisés Mercedes. Y ahora hace cinco horas que no hablan y cuando viene el teléfono, aquí está otra vez. El país. Pastor Andrés Torres. Solo así, teniendo presente la palabra de Dios, se puede vivir en comunión con Dios. En la administración de la música. Raquel Amparo. Tu amor y tu misericordia. El Vindisla. Cuando tú estés frente al mar. Y Nims y Peña. Sábado 2 de septiembre 2023. De 8.30 de la mañana a 2.30 de la tarde. Lugar. Centro Recreativo de Esperanza. Club Asipe. Calle Minerva Mirabal. Número sesenta y ocho. Esperanza Valverde. República Dominicana. Información. 849-360-1289. Gran Congreso. La violencia social. Un evento gratis para todo público. Así habla el próximo alcalde de Puerto Plata, Luciano Vázquez. Yo solo me pregunto, ¿dónde estaban ellos cuando nosotros luchamos por el carbón mineral? ¿Dónde estaban ellos cuando nosotros luchamos por la carretera Puerto Plata-Navarrete? ¿Dónde estaban ellos cuando nosotros impedimos los tanques para que hoy Caín Ovej fuera una realidad? ¿Dónde estaban ellos cuando nosotros prestamos en los parios? Nosotros no somos inventados en esto. Hemos estado siempre en los parios. Nosotros sentimos lo que es la expresión propia de sufrir porque muchas veces las alcaldías los abandonan. Por eso aceptamos el reto aquí, en lo que es la fuerza del pueblo. Y seremos el próximo alcalde con la fuerza del pueblo. Las noticias más impactantes, los hechos más notables, el hombre noticias, Josías Gómez, con la verdad, aunque duela.